La Asociación Inclusiva Laboral de Pérez Celedón entregó 15 sillas de ruedas a diferentes personas del cantón que la requieren. Yo tengo casi 30 años de andar en sillas de ruedas porque me pegué una mal caída y me fracturé la columna hace casi 30 años. Y así en sillas de ruedas, cocino y lavo y veo a mis dos hermanos con discapacidad también. ¿Por eso es que ocupo una mejor silla? Ah, claro que sí. Muy feliz y muy agradecida. Cuéntenos un poco, ¿cuál es su situación? ¿Por qué requiere la silla? Porque es difícil y esta ya está muy mal. ¿Qué es lo que tiene usted, Erika? Es de aquí para abajo, los pies, pero no sé el nombre de la enfermedad. ¿Hace cuánto tiempo utiliza la silla? Desde que nací. ¿Y cree necesaria la silla para poder desplazarse, una silla más nueva y todo? Sí, claro, para salir porque esto ya no funciona como antes. Los beneficiados llegaron al Complejo Cultural de Pérez, se le dio un lugar que fue facilitado a la asociación. Muy contenta y, como dijo la otra compañerita, muy agradecida. Mi problema es bastante serio. Tuve cáncer y debido al cáncer me dieron dos trombosis, una en diciembre, otra en febrero, que me dañaron una pierna a la izquierda, la vena principal. Entonces, me hace imposible caminar totalmente. Mi esposo, pues, ha tratado de ayudarme con esta silla que consiguió prestada, pero ya está demasiado dañada. Entonces, agradecemos mucho a las personas que han hecho posible esto. Es que soy amputada a esta pierna y entonces, para yo, digamos, en la casa yo me manejo en la silla, sí, y para bañarme y todo eso, para eso es que ocupo la silla, para llegar al baño, porque es muy difícil para mí andar así sin la prótesis, no puedo llegar. Y para muchas cosas me hace mucha falta para todo, todo el abuso, sí, la silla, hace cinco años. Esta donación se hizo posible tras las gestiones de la agrupación. La asociación ha hecho un gran esfuerzo, ¿verdad?, para que las personas con discapacidad de la asociación inclusiva, pues, tengan, ¿verdad?, la manera de tener una silla de ruedas nueva, para que tengan más autonomía. El esfuerzo la hizo, ¿verdad?, parte, ¿verdad?, de Don Otto en la Asamblea Legislativa con la Fundación DOI. La intención de la asociación es buscar más ayuda para beneficiar a más personas con discapacidad. Dios que después de seis meses se les pide a los socios, ¿verdad?, es un expediente, fotografías, dictamen médico, estudios socioeconómicos, ¿verdad?, porque no a cualquiera se le puede dar una ayuda de este tipo. Esperamos en Dios que esta no sea la última donación que hagamos, esperamos que de aquí a unos seis meses más vengan otras 20 más. La asociación inclusiva labora lucha para colaborar con personas con capacidades especiales.